¡Cuáles son los equivocados! ¡Uno ida! ¡Así que estásounidense! Hoy es la noche que me voy a soltar Que tú y yo lo vamos a celebrar Dale baby relax, pierde el control Un día tan largo ya es hora de Pour me a drink, I'm gonna hit the club I'm buying drinks at the bar For all my girls, showin' love Toda la noche bailar Tráeme un chico sensual Seguiremos hasta amanecer Dime lo que vas a hacer Después de ahora no seré igual Hay nuevas reglas, vamos a jugar Se siente bien que me ha tocado triunfar Come enjoy this party Saborea la fama Party from Brazil to LA And through the Apple Tower Go back to the Bay Living a glamorous life No, I ain't turning back No, I ain't turning back Trae me un trago, vamos a bailar Yo compro todos los shots Para mis chicas atrás I'm going to dance all night Grab me a fella that's tight I'll be up to greet the morning lights This is what it feels like Na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na Después de ahora no seré igual Hay nuevas reglas, vamos a jugar Ya siente muy bien que me ha tocado ni un par Saborea la fama ¿Estás hablando conmigo? ¿Estás hablando conmigo? Ok, ok Entra mi slave, va a mi fama bien y va del vacío La reina león de la selva, el océano una berla La tarjeta, el sombra en lo que sí, diamantes, pongo en lo que sí, asistido en sube la marea Antes manejaba una vacina, ahora te paso en mi Bugatti Mi ropa a cabal y viví en la pobreza, estoy en la cima Cali De nada la fama, porque hoy en el Ana You can turn my life a pain, join us I know you wanna Just tell the left to slave around the world, yeah we're gonna Sweet, delicious girls, son el sabor de la fama Fama, fama Glamorous, tabuelas, el mundo nos ama Fue gorda en ti llamas, después de la tormenta no habrá calma Todos mi nombre saben y llaman de la primera dama La dulce vida es la fama también Me encanta, me evita Speakalicious La dulce vida es la fama también Me encanta, me evita Speakalicious Speakalicious Después de ahora no seré igual Hay nuevas reglas, vamos a jugar Se siente bien que me ha tocado triunfar Come join us by Saborea la fama Después de ahora no seré igual Hay nuevas reglas, vamos a jugar Se siente bien que me ha tocado triunfar Con join us by Saborea la fama Accum Life Quiero cant soup Buenas noches ¡Ha saborea la fama! ¿We sapu yes! ¡Ha saborea la fama! ¡Gracias!